Más o menos medio millón de dólares es lo que asciende, más de dos mil operativos que estamos en distintos lugares. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas intermedias. Es muy difícil la detección y ellos mismos lo ratifican cuando vemos, por ejemplo, gente que introduce en forma personal por las fronteras, caso Perú, por ejemplo. Por rutas terrestres, ¿por dónde es el ingreso? Las rutas terrestres normalmente es Perú. Perú es uno de los que se ingresa justamente y también la Argentina con algunos medicamentos que sí son falsificados. Ese es el tema. En caso de medicamentos se procede a la incineración total. No hay ninguna certificación, nada. Todo por daño a la salud. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas. Todas se destruyen. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, alertó sobre los peligros para la salud por el comercio informal de medicamentos en el país, como la venta de fármacos y suplementos alimenticios de contrabando falsificados, adulterados o vendidos en condiciones que no garantizan seguridad o eficiencia. El impacto desde el punto de vista económico significa una afectación a nuestra industria farmacéutica boliviana, a nuestros laboratorios, hasta un 20% del volumen de sus ventas. Y en lo que respecta a la afectación al sector importador, al sector distribuidor mayorista, que cumple con toda la legalidad de la norma boliviana, la afectación también de un 20%. El tráfico ilícito de medicamentos no solo afecta a Bolivia, sino al mundo en general, afectando no solo a la economía de los países, sino a lo más importante, a la salud de los enfermos y sus familias. Es urgente una ley, es urgente la reglamentación, pero además es urgente la conciencia y la sociabilización de este peligro, de este riesgo. Necesitamos que nuestra población esté bien informada, necesitamos todos ser parte de la solución a este grave problema. Importante tomar conciencia, pues no se trata de ropa de contrabando. En donde lo peor que podría pasarle es que se le destiña una camisa, se le rompa el pantalón o se abran los zapatos. Se trata de sustancias que usted toma con la esperanza de mejorar su salud y que tienen el riesgo de no hacerle efecto y descontrolar su enfermedad. En el peor de los casos, le podrían causar una intoxicación o hasta la muerte. Debería tenerse un banco de drogas oncológicas que se adquiera a proveedores, importadores o fabricantes de productos oncológicos legalmente establecidos en el país. Con ellos se evitaría el contrabando y se tendría un excelente control de calidad. Quienes ingresan los productos de forma ilegal desconocen o directamente no les interesa lo perjudicial que esto puede ser para la gente, pues afecta a sectores vulnerables como pacientes con cáncer y niños. Se ha evidenciado que por cada 10 farmacias legalmente establecidas, 3 a 4 corresponden a tiendas de barrio que no son legalmente establecidas y que se expenden medicamentos, por ejemplo, que se necesita una receta médica, ansiolítico, analgésico, que son muy peligrosos para el consumo humano. En el contexto internacional y de acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Salud, OMS, En 2009, una operación de 5 meses de duración coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en China y 7 de sus países vecinos en Asia Sudoriental, se incautaron 20 millones de píldoras, frascos y sobres de medicamentos falsificados e ilícitos. Se detuvo a 33 personas y se cerraron 100 puntos de venta al por menor.